Fue hace más o menos cien años, en el Café Rimans un equipo formaron Jóvenes de Jalisco, que amaban el fútbol, trayendo de Inglaterra, clase y distinción En honor de un titán griego, Atlas le llamaron, y en memoria San Lorenzo, rojo y negro lo pintaron El juego bonito, trajeron al fútbol, sin amarrar navajas, de Jalisco es el mejor Cuatro campeón de campeones, cuatro de copa y uno de liga Más de quince títulos, brillan en nuestra vitrina Fieles como nadie, incondicionales Prueba otro en él, pierdo un mané, Atlas es mi sangre Y este es el equipo de mi abuelo y de mi padre La vida en un hilo, traigo yo en cada partido No hablen mal de mi equipo, porque entonces si me enchilo Los defiendo como a un hijo, esto no es solo fútbol Es la historia de mi vida, mi herencia y tradición La vieja guardia me invita a sus comidas y no me pierdo un solo partido Red Wynn, Cubero, Cete y el Chivo Mercado El pistache con respaldo, Rafa Márquez y Guardado La mejor cantera de todita la nación Y la fe tatuada en rojo y negro en corazón Cuatro campeón de campeones, cuatro de copa y uno de liga Más de quince títulos, brillan en nuestra vitrina Fieles como nadie, incondicionales Prueba otro en él, pierdo un mané, Atlas es mi sangre Y este es el equipo de mi abuelo y de mi padre Y al que no le guste Y al que no le guste Y al que no le guste